Esto es Nueva York Uno te sube la renta y el otro no te da calefacción Esto es Nueva York, no es Santo Domingo No es Santo Domingo, camarada, esto es Nueva York Los taxis en la avenida siempre miró el arreglao Y ya al doblar de la esquina cuatro dólares te ha marcado Esto es Nueva York, no es Santo Domingo No es Santo Domingo, camarada, esto es Nueva York La bolita y el palé, el braje ya es un deber Y el que no tumba lo tumba, yo no sé qué voy a hacer Esto es Nueva York, no es Santo Domingo No es Santo Domingo, camarada, esto es Nueva York El boledero nervioso, siempre el cañón preparado Así llega el asaltante, defender lo que ha ganado Esto es Nueva York, no es Santo Domingo No es Santo Domingo, camarada, esto es Nueva York No es Santo Domingo, camarada, esto es Nueva York Esto es Nueva York, no es Santo Domingo No es Santo Domingo, camarada, esto es Nueva York Le llevaron en el tren el anillo y un trofeo Y el tipo está celebrando porque le dejan el dedo Esto es Nueva York, no es Santo Domingo No es Santo Domingo, camarada, esto es Nueva York La 163 está caliente en New York Allí matan a la gente como darse un palo de ron Bendito Esto es Nueva York, no es Santo Domingo No es Santo Domingo, camarada, esto es Nueva York Prefiero vivir subao' en un barrio de mi tierra Y no vivir congelao' en Nueva York en un beymán Esto es Nueva York, no es Santo Domingo No es Santo Domingo, camarada, esto es Nueva York ¡Gracias! 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 Esto es Nueva York ¡Esto es Nueva York! ¡Esto es Nueva York! ¡Esto es Nueva York! ¡Esto es Nueva York! Esto es Nueva York Esto es Nueva York Esto es Nueva York Esto es Nueva York